A mí me da pena que pues me regalen esto. Ay, ¿cómo crees? Me da pena. Ay, la verdad. Creo que apenas también. Y aunque no me gustara, yo lo guardo porque me gustó. Eso es que yo pues a veces uso. No es siempre porque pues yo no tengo para comprar. También me gustó bastante. Piso hasta estrenar alguna de ellas en la noche. Que pues yo casi ya no tengo, más que el quita y pon. Ay, a ver. Este me gustó bastante, el blanco. Y más que no tengo blanco, más que uno que lo tenía, ya no lo tengo. ¿Qué tal, doña Leti? ¿Cómo está hoy? Pues me siento mal porque nadie me hace caso. ¿Se siente ignorada o qué pasa? Claro que sí, mucho. Y a mí eso me duele. Que me hagan a un lado. Oiga, pero ¿por qué razón? ¿Por qué pasa eso? No sé, así pasa últimamente, no sé, quién sabe. Me da coraje sentirme ignorada, que siempre todos me hacen a un lado. A otras les mandan cosas, a mí no me mandan nada. Me da bastante coraje y pues exploto. Doña Leti, pero hoy hay motivos para estar feliz. Porque un suscriptor se comunicó a la página pidiéndonos que le compramos obsequios a usted. Doña Leti, porque siempre la ve enojada y enojada y video tras video enojada, muy explosiva. Y me dijo, ¿sabes qué, Jaime? Yo creo que si le compramos esto, se va a poner contenta. ¿Pero qué es? A ver, dime, yo quiero saber. A lo mejor es algo que no me gusta. ¿Le emociona, Doña Leti? Pues sí, un poco. Imagínese que le vaya saliendo un kilo de frijol, un kilo de azúcar o chile, tomate y cebolla. Ni modo. ¿Qué puedo hacer? Sí es lo que mandó. Mire, en primer lugar, bueno, él me dijo que su nombre quería que permaneciera anónimo. Así que no le puedo decir el nombre. Pero sí, me gustaría, porque él va a ver el video y se va a dar cuenta de su reacción. Entonces me gustaría que le mande un saludo a esta persona que se preocupó por usted. Claro que sí, un saludo y un abrazo muy fuerte. Y gracias por quererme ver pues feliz. Aunque sea un poco, porque pues mucho, digamos, no sé si algún día seré mucho muy feliz. Nunca lo fui. En primer lugar me dijo, Jaime, cómprale una pequeña maletita para que ella pueda guardar algunas cosas. Y ahí está su maletita. Está bien bonita, me gustó. Gracias, se lo agradezco. Sí, me gustó. Ahora le voy a entregar los obsequios que le compró. Sale, comenzamos con este, a ver si le gusta. ¿Ya sabe qué es? Ay, sí, Jaime, pero ¿para qué me das esto? A mí me da pena que pues me regalen esto. Claro que sí lo necesito, pero pues... Y aunque no me gustara, yo lo guardo porque me gustó. ¡Ah, Sobecha! Apenas me quedó. Está bien bonito. Gracias. A ver, ahora, ¿qué es este? ¿Qué tal? A ver, déjame. Pues este me gustó más. ¿Por qué, Oye Leti? Porque el negro es mi favorito, pero me gustó más el blanco. ¿Sí le quedará? Sí, no tengo ninguno blanco. ¿Se lo podría medir? ¡Ah, Sobe, sí le quedó! Apenas bien los dos, gracias. Y ahora, Doña Leti, viene algo más emocionante. ¿Cómo qué se imagina? Pues algún alajero, algún molito de peluche, porque también quiero uno desde cuándo, pero pues lo que sea, yo lo recibo. Yo pues no tengo nada. Oiga, antes de continuar, me dijo el seguidor que le pidiera a usted que prometiera que ya no va a ser tanto coraje. Claro que no, me perjudican mucho, pero yo pues no entiendo, soy terca y pues lo hago, pero me perjudican lo que yo tengo y pues yo quiero estar bien. Así pues estaría un día bien y otro día no, y pues no me conviene eso. Me dice Jaime, vamos a ver si con estos regalos ya Doña Leti se compone. A ver qué tal Doña Leti, mire. A ver, Doña Leti, mire. Le queda. Le queda mucho que le regalen cosas y eso como que la mantiene tranquila, estable, contenta. Pues sí, es una alegría, porque pues yo lo que me falta, alegría, ánimo, mucho entusiasmo también. Y pues ver gente, platicar. A veces yo estallo porque sola me siento abandonada, me hacen a un lado, siento yo. Y pues por eso digo, hay para qué seguir. Yo a veces digo, pues yo me quiero morir. Lo único que le puedo decir es de dónde es el suscriptor que le mandó. Todo esto, es originario de Tlaxcala, pero vive en Los Ángeles, California. Sí, pues gracias por molestarse de tan lejos. Yo pienso que pues a nadie le importo. Pues ya ve que sí. Ya ve que sí, mire con este regalito que le mandó. Miren lo que le hicieron llegar. Me gustó bastante por las vestas. ¿Pero qué es eso Doña Leti? ¿Qué es? Los que yo pues a veces uso. No es siempre porque pues yo no tengo para comprar. Pero sí está bien bonita, me gustó. Sí me va a quedar tan bien, gracias. También me gustó bastante. Pienso hasta estrenar alguna de ellas en la noche. ¿En serio Doña Leti? Pues sí, porque yo pues casi yo no tengo, tengo pocas y pues aprovechar que pues ya me llegaron nuevas. Y espero pues muchas más. ¿Cómo se siente que le están enviando este tipo de regalos? Pues feliz y contenta porque pues yo casi ya no tengo más que el quita y pon. Gracias. Doña Leti, pero ¿le hace falta alguien que la lleve a la boutique para que usted elija los modelos que a usted le gustaría? Los diseños, ¿no? Pues claro que sí, pero pues si se pudiera, sí iría. Porque yo quiero escoger pues a mi gusto más las cosas. También me gustaron mucho, pero pues más se encajen, más llamativos. Doña Leti, y si tuviera este seguidor, suscriptor enfrente de usted, ¿cómo le agradecería todos estos bonitos regalos? Con un abrazo y pues un beso. Pero eso no es todo, ¿eh? Doña Leti, también le hizo llegar estos dos regalos más. Ay, a ver. Este me gustó bastante el blanco y más que no tengo blanco, más que uno que lo tenía y ya no lo tengo. Este me gustó más. Este también negro porque pues es mi color, pero más el blanco me gustó. ¿Cuál le gustaría estrenar primero? Este. Ah, está bien bonito. Este me gustó más. Está padre, ¿no? Por el encaje me gustó mucho. Ah, sumo. Y luego sigue, pues este. Uno por uno. Gracias. Yo creo que esta noche va a modelar, ¿no? Se va a ir probando uno por uno. Sí, va a ir probando en el espejo, ¿no? Para ver cómo les queda. Cada día uno diferente. Me gustaron bastante y pues gracias. ¿Sí le gustaría modelar en frente de un espejo? Claro que no. Pero como que ese sonrisito dice otra cosa. Sí, es como una sonrisa coqueta, nerviosa. No, ya es mucho hasta ahí. Punto final. Punto final. Sí. ¿Pero qué cree, Doña Leti? Mande. ¿Falta uno más? Ay, qué bueno. Yo quería en este color. De este color no me he tenido. ¿Le gustó? Sí, de este color no he tenido. Y de este color no quería. Ay, qué bueno. Y todos me van a quedar apenas a la medida. Están bien bonitos todos. Me gustaron. Como que eso la mantiene feliz, ¿no? Sí, como que. Es que es lo que quiero, ánimo aliciente, porque yo siento que pues a nadie le importo y pues es feo estar así. Y una persona que le compre estos tipos de regalos, ¿verdad? Pues si se puede, si no, ni modo, digo yo. ¿Qué se puede hacer? Te agradezco por haberme otorgado hoy unas horas, por haberme traído a pasear pues con tu chofer. Y prometo pues portarme bien y pues me arrepiento de lo que pasó. Y pues ya no va a ser igual. Ya no voy a hacer corajes porque como digo, a mí me hacen daño y pues yo ya no quiero estar así. Quiero estar pues bien, mejor. Espero que pues de favor ya me lleve a mi casa porque pues ya me quiero ir. Ya es un poco tarde y pues no quiero que se me haga noche en la calle. Y que pues se vuelva a repetir otra vez el paseo. Me gustó bastante y se los agradezco. Pero ya prométame por favor que ya no se va a enojar con el chofer como se enojó en aquella ocasión. Claro que no, me arrepentí. Y pues ahora quiero llevar una relación pues mucho mejor cada día. Y pues que esto se repita varias veces. Todas las que se puedan, por mí no hay problema. Y por acá, ¿cómo se siente nuestro compañero? Pues me siento muy a gusto y más tranquilo la verdad por tener esa oportunidad de convivir con Doña Leti. Y pues sobre todo que pues la relación de amistad ha mejorado. A incluso de pues ya tener este, pues una amistad con mucho cariño, respeto. Es algo muy bonito. Sí, yo también te lo agradezco. Yo también me siento a gusto. Y algún día que quieras ir y si te hiciera anoche, pues ahí que te quedas a dormir. Yo te haría pues algo de cenar. Unas quesadillas o algunas entomatadas o enchiladas. Claro que sí. Le agradezco mucho de verdad Doña Leti. Y pues ojalá pronto se me haga probar esa sensación que tiene usted. Pues a ver si te gusta. Y ojalá también se te haga el quedarte una noche ahí. Ojalá que se le haga tarde, ¿verdad Doña Leti? Pues sí, no sé, quién sabe. Le agradezco Doña Leti, le agradezco. Bueno. Esperemos que Jaime nos dé esa oportunidad de nuevo de salir a convivir unas horas al parque y poder distraernos un poco, ¿no? Pues sí, hace falta de vez en cuando, aunque sea. Sí, ¿verdad? Porque ya nos sirve para conocernos un poco mejor y ver que en realidad tenemos mucho en común. Pues sí, platicar un rato y pues reír también. ¿Ya si quiere ir a su casa Doña Leti? Sí, porque va a oscurecer y no quiero estar de noche en la calle. Sí, ok, pero aún faltan unos cuantos obsequios por entregarle por parte del suscriptor, mire. Los mayones que siempre me pongo y me gustan bastante. Gracias. Entre más tenga, me gustan más. Están bien bonitos. Y este, mira que me hacía falta ya porque estaba ya bien feo, pero yo así me lo sigo poniendo, ni modo. Me gustan bastante, son bien calientitos, más ahora que pues va a venir el frío. ¿Y ese qué tal? Ese también, me gusta mucho este color. Tengo una blusa también de este color. Color me gusta también rosa. Mire, se lo entrego. Es el color que me gusta mucho, sí, gracias. Es el color que me gusta bastante, el rosa. Me hacía falta, como te digo, muchas cosas, pero pues bueno. Y por acá tenemos acetona. ¿Acetona? Ay, pues también la necesitaba porque ya no tengo aquí ahorita. La tengo pues guardada en otro lado. Y por acá vamos a ver, vamos a ver qué encontramos. Esmaltes, doña Leti. Lo que me gusta bastante. Tengo unos siete. Y la lima también, que la otra la tengo allá guardada y la necesito bastante. Ay, no. Era lo que quería, desde cuándo. Y yo creo que el regalo que sigue lo tiene que estrenar en este mismo momento. ¿Qué regalo? Qué regalo. Está bien bonito, era lo que yo quería, una loción, porque pues ya se me acabó. ¿Qué va a hacer? Pues a ponerme un poco. Órale. ¿Quiere oler rico? No siempre huelo rico. A que huelo muy rico, ¿verdad? Me gustó bastante y muy suave. Pero hubieran sido unos dos. Me gustó bastante. Era lo que necesitaba, un perfume también. Se me acaba. Me pongo mucho a veces. ¿Cómo se siente en este momento? Pues bien, claro que sí. Quisiera que siempre pues fuera así, pero pues yo sé que no. Es cuando se puede y cuando no, ni modo. Y además, yo le quiero invitar unas rebanaditas de pizza. Era lo que quería anoche, pizza de esta hawaiana, pero yo tenía otra cosa y dije, bueno, ni modo. Otro día pues va a ser, pero no sabía que pues iba a ser ahora tan rápido. Gracias por todo. Y para que esa pizza no se atore, uno de los refrescos que más le gustan, ¿eh? Ay, sí. Gracias. El jugo Vallefrut que me gusta bastante. Gracias por todo. Y pues estoy muy contenta y muy feliz. No pensé pues todos estos obsequios. Digo, pues se olvidaron de mí, ni modo. ¿Qué se va a hacer? Estoy bien contenta y prometo que ya no decirle nada a ninguna de las personas que les dije que serán pago. Y las, claro que no, ya me arrepentí. Es que a mí a veces me da coraje y a algunas viejas yo les digo así, serán pago. Pero pues ya no, va a ser ya diferente, ya no voy a decir eso. Prometido, ante nuestras cámaras, lo promete. Y también pues ya de enojarme, ya no. A mí como digo, pues me afecta mucho. Y yo quiero estar pues mejor, no peor. Gracias Jaime por todo esto, te lo agradezco mucho.